Unas 100.000 personas han visto afectado el suministro eléctrico en la provincia de Osorno como consecuencia de los choques de vehículos con los postes de la red de distribución. Lo afirmó el jefe comercial de Saesa Osorno, Pedro Cárcamo, quien sostuvo que ven con preocupación el aumento sostenido de accidentes vehiculares que afectan las instalaciones, postes o tirantes porque dejan muchos usuarios sin energía eléctrica y es un hecho lamentable que ocurre en las comunas de la provincia, afirmó el personero. En el periodo de diciembre de 2015 a mayo de 2016, fueron afectados 100 postes por accidentes vehiculares generando que más de 95.000 personas se quedaran sin suministro eléctrico con un promedio de 4,7 horas sin energía. Cárcamo agregó que el reemplazo de un poste quebrado por un choque significa la instalación de nuevos cables y soportes, conexión de las redes de telecomunicaciones que utilizan la misma postación como apoyo y que pueden extenderse de 4 a 8 horas. E indicó que durante todo ese tiempo el entorno inmediato al choque debe permanecer sin suministro para la faena de reparación. Por eso buscan reducir el efecto del choque a islar la zona, sin embargo muchas veces no es posible reponer todo de inmediato porque trabajan con electricidad y deben asegurar la integridad del personal de terreno. Pedro Cárcamo concluyó además de los choques a postes otra incidencia en el corte de suministro eléctrico que son los vehículos con sobrealtura que arrastran cables. Por eso hizo un llamado a los conductores a la precaución considerando que en esta época del año se agregan factores de riesgo como la lluvia, la escarcha y la neblina.